¡Suscríbete! Uno en cada lugar, separados, podamos sonreír Porque el corazón por vos, late fuerte Estando lejos tengo que aceptar, que la distancia es algo más de tiempo Entre tu abrazo y la felicidad, que generamos en cada encuentro Y hoy, aunque nos toque estar así Uno en cada lugar, separados, podamos sonreír Porque el corazón por vos, late fuerte Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!